Junto a Edson Figueroa, vamos a arrancar hablando de Magallanes, que en la última jugada del partido logra empatar el duelo ante el DIM y llegar con mucha esperanza e ilusión a Colombia. A pesar de que ayer se notó de que enfrentaba, querido Edson, a un rival de mayor categoría, el Always Ready. Buen día para ti. Bueno, buenos días Rodrigo, buenos días Felipe. Claro, mayor categoría que lo que fue el Always Ready, ya enfrentar un equipo copero como el DIM, que está más acostumbrado a este tipo de instancias, pero tampoco es el equipo más grande de Colombia. Está lejos de serlo en ese sentido. Y Magallanes por momentos sostuvo el partido, pero siempre se veía que el elenco colombiano podía hacer algo de más daño. Y en el segundo tiempo, probablemente entendiendo que el plantel de Magallanes es corto y que ha jugado bastante en las últimas semanas, físicamente se fue mermando y no sé si Pons, por ejemplo, el centro atacante del equipo colombiano, andaba más inspirado y los colombianos le hacían tres a Magallanes, no nos sorprendíamos. Porque eso se pudo dar minutos antes del uno a cero, se perdió una jugada de gol clarísima a los colombianos, después se ponen en ventaja y de ahí tuvieron dos ocasiones fáciles que pudieron aumentar la ventaja. Lo bueno es que Magallanes se supo sostener en partido, las modificaciones le vinieron bien, creo que el ingreso de Jormán Zapata fue sumamente interesante. De ahí el ingreso de Cade Nassi también, que es un jugador que en el ataque incomodó desde la posición de referencia de nueve. Tal vez no fue tanto el aporte de Cristóbal Jorquera o de Simón Contreras, que también fueron modificaciones que vinieron desde la banca en el segundo tiempo. Pero a través de Jormán Zapata ya había tenido una muy buena jugada por la izquierda, ganando línea de fondo, sacando un centro que pasó muy muy cerca desde la ejecución final de la jugada, que pudo ser el uno a uno, y cuando ya el partido se daba por perdido, cuando quedaba nada, en la última jugada un muy buen centro y por sobre todo un muy buen cabezazo de Jormán Zapata, que logró la igualdad y que deja con vida Magallanes, que deja con vida Magallanes, porque si bien lo que decimos, o lo que digo, es que los colombianos fueron superiores y pudieron ganar por mayor ventaja, tampoco fue un equipo de esos que te pasa por arriba, que uno dice, no, ¿sabes qué? Hay una tremenda diferencia entre ambos. Te dejó con vida, que es un poco lo que decía el titular, Magallanes quedó con vida y tiene la posibilidad de ir a pelear, no sé si llamar el milagro, pero ir a pelear, el clasificar, el seguir con vida en la Copa Libertadores, en el partido de vuelta, y eso es lo interesante del elenco del Nico Núñez. Por supuesto que sí, yo creo que esa reacción fue la positiva, yo creo que está muy complejo el señal ya en Colombia, pero hay un detalle, querido Felipe, te aprovecho de saludar, me quedé después escuchando la conferencia de prensa, que fue larga ahí de los dos técnicos, de los capitanes de los equipos, y sorprende una realidad que está ocurriendo ahora en el cuadro de Magallanes, hablaba Chester Cortés en conferencia de prensa, y daba a entender con bastante claridad, de que él va a esperar la revancha con el DIM, y saber lo que pasa, para seguir jugando o no, porque es muy probable que después de eso se retire, o sea, yo creo que esas cosas también van afectando un poco la dinámica del plantel, un plantel que está funcionando, no estamos culpando acá al Chester y su decisión de lo que pasa, pero me llama mucho la atención que esto haya pasado en pleno desarrollo de una Copa Libertadores. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es rara la noticia que entrega el Chester Cortés, pero es entendible también que él ya se quiso retirar el año pasado, lo convencieron para seguir esta temporada, luego nace su hijo, viaja a España, tiene un permiso especial, y resulta que ahora con este resultado pareciera que se complica nuevamente su estadía en Magallanes por un tema familiar, básicamente, ya empiezan otras prioridades también en la vida de algunos jugadores, es entendible eso, pero habrá que ver si es que su buena relación con Nico Núñez, ellos son muy amigos, quizás pesa por último para esperar el término de la primera rueda del campeonato nacional en caso de que quede eliminado Magallanes, también igual va a tener la Copa Sudamericana, entonces también igual sería un poquito apresurado en ese aspecto, siendo que es un jugador importante para el Nico Núñez, y que fue titular, o sea, ayer fue titular por algo, porque él confía mucho en su juego, ahora respecto a lo que pasó en la cancha, te deja con vida, pero te deja con otra cabeza, porque si tú tienes que ir a buscar el partido de Colombia, es muy distinto a poder especular un poco con el resultado, con el empate, me recuerdo que Palestino también eliminó al DIN hace tres o cuatro temporadas en esta etapa, en definición a penales, no sé si esa vez ganó por uno acá en Santiago, empató, pero te cambia totalmente el escenario, por eso es tan importante ese gol de Zapata, creo que Magallanes se queda también con el sabor dulce de esos últimos minutos, que algo más se puede hacer, porque aparte de eso que contaba Edson, que Aránguila manda por arriba el palo, un minuto antes del gol de Jormann Zapata, tuvo un cadenazo, un cabezazo cadenazo, las palabras ahí, que también pasó cerca, y creo que ahí Magallanes como que se da cuenta de que se le puede hacer más daño al DIN, pero tiene que preparar el partido de otra manera, y yo creo que ese empate le permite tener ese aire o ese margen para poder afrontarlo de esa forma. Sí, oye, ese partido Felipe de Palestino que tú recordabas, me puse a buscarlo, fue el 2019, y fue uno a uno en Santiago, de Palestino, y uno a uno en Colombia, uno a uno en Colombia, y lo terminan ganando por lanzamientos penales. Y obviamente todos pensaban, lo jugó el Chester, y después del uno a uno en Santiago, uno también decía, pucha, Palestino, no está acostumbrado a estas instancias, seguramente allá en Colombia no va a ser capaz, y bueno, saca el empate, y van a penales, ahí ya pasa cualquier cosa, pero entonces te da otra sensación ese gol final de Zapata. ¿Cómo olvidarme de aquel partido? Porque jugaba la U el mismo día de la vuelta, de fondo, y yo estaba en Radio La Clave justamente, en la central informativa, y me tocó relatar los penales de ese DIM con Palestina, así que ahí tuve que probar la voz del relato. Inolvidable. Linda experiencia, César. Totalmente, la revancha en todo caso, para la gente que está preguntando ahí, de este duelo entre Magallanes, y el DIM se va a escenificar el miércoles quince de marzo, ya una semana más, a las nueve de la noche, allá en Colombia, difícil tránsito, por supuesto, para el cuadro de Magallanes, después de lo que está pasando, un baño de realidad también, está muy claro, pero, Felipe, tú lo dijiste, tiene Copa Sudamericana asegurada, esos son novecientos mil dólares por la fase de grupo, la posibilidad de seguir representando a Chile, y de ir probándose, porque, hay una cuestión de sensaciones, está recién comenzando el campeonato, acá hemos dicho hasta el cansancio, que para los equipos chicos, jugar Copa termina siendo un castigo, por los viajes, por la estrechez del plantel, y por el grado de afectación del torneo local, hasta el minuto, eso no se ha visto en Magallanes, como que lo de afuera lo potencia adentro, pero, esto está recién comenzando, estamos en marzo, entonces, vamos a ver si esto le parece tan agradable al Nico Núñez, por ahí por junio, o por julio, Edson. ¿Sabes qué? Mientras lo hablabas, yo pensaba si esa realidad se da en otros países, y es ahí donde tenemos que apuntar, o sea, porque de cierta manera, como que no hemos acostumbrado a normalizar esta situación, oye, vaya que lo va a pasar mal el equipo que va a Copa Libertadores, oye, ¿Sabes qué? Y lo hemos conversado con el técnico, a veces es mejor quedar eliminado para enfocar toda la energía en el campeonato nacional, y no correr riesgo de descender, ¿Se fijan cuál es la mentalidad de nuestro fútbol? Cuando hablamos de por qué estamos mal, porque en otros países, no sé, Lanús, que en algún momento va a competencia internacional en Argentina, el mismo Odín en Colombia, Emelec en Ecuador, cuando van a la Copa Libertadores, primero no ponen en riesgo su categoría, lo primero, y de ahí se arman, se ilusionan, y van a competir, y van a competir, o sea, Emelec, lo hemos visto instalado en octavos de final de Copa Libertadores, constantemente, los colombianos por ahí van, y se meten, pero nosotros en la normalización, de que, con suerte, llegamos a la fase de grupo, con suerte llegamos, y después, que es una problemática, y creo que esas son cuestiones que tenemos que ir cambiando, que tiene que ir cambiando, nuestra competencia, nuestro fútbol, nuestra conformación de planteles, porque la conformación, Magallanes, si bien es un equipo que subió recién, que se está construyendo de nuevo, también es un club que ha tenido inversionistas detrás, que ha tenido representantes detrás, que también tiene que forjarse, para ir a representar al fútbol chileno de manera internacional, y lo mismo va a pasar para Cogresa al Palestino, ya hablamos de lo de Católica Audax, y el fracaso que significa para la Católica, pero ahora la responsabilidad la va a tener Audax, en su momento Colo Colo y Nubulense van a tener la responsabilidad, lo hablamos cuando jugó Curicó, la obligación tiene que ser mayor para quienes compiten, y para eso tiene que crecer nuestra competencia, para eso los planteles se tienen que mentalizar y competir de otra forma, creo que son cuestiones que tenemos que empezar a cambiar, y ya no a justificar toda la derrota, por más que un equipo sea más chico, o no de los tradicionales que compiten en Copa Libertad hoy. Sí, sí. Oye, para tomar un poco ese tema de Edson, que es súper importante, porque está tan achanchado el tema, que empieza a pasar Magallanes en este caso, y el tiro empezamos a planificar los partidos que se van a suspender, o sea, no se pudo haber suspendido el partido con Colo Colo, ahora se suspendió el partido con Palestino. Las reglas del juego están puestas desde antes, o sea, si tú clasificas a una Copa Internacional, o avanzas, tienes que jugar a dos competencias, y no puedes después decir, no, es que no teníamos el plantel, bueno, prepárate justamente para eso, porque como dice Edson, después se enfocan en no descender, porque ahí está la platita al final, de la industria, de la televisión, y dejan tirado el torneo internacional, porque quizás eso, el avanzar de fase ya no te significa tantas lucas, o no es tan importante como la plata de la televisión, y se empieza a armar un circo vicioso desde la cúpula. Desde ahí empieza todo este problema, porque si ellos estuvieran convencidos de que se tiene que pelear en lo deportivo, se armarían bien, se potenciarían, y de ahí empezarían a competir contra los equipos internacionales, pero creo que partimos mal desde la base, después los entrenadores obviamente tratan de hacer lo que pueden con un plantel escaso, y es súper triste esa realidad que tiene tanta razón en eso, cuando la mentalidad es esa, ya para abajo, ¿qué más puede esperar? Pues un milagro solamente. Hay una mentalidad mediocre, está muy claro, y creo que el Edson tocó una tecla muy sensible al decir que como que ya la hemos normalizado, equipo chico que va a Copa, no, le va a ir mal, mejor que eliminado rapidito, después se concentra en el campo. No, esa cuestión la hemos visto un montón de veces, y creo que tiene que ver también con los problemas, uno tiene que picar más alto, como decía Oscar Wilde, podemos estar en el barro, pero lo importante es mirar las estrellas, no quedarse en el barro, y quizá el fenómeno contrario es lo que...